A la hora de evaluar se tienen en cuenta muchos factores, dependiendo del tipo de vino que se tiene en cuenta, depende si es tinto o blanco, rosado o espumante, se va teniendo en cuenta de manera el cuerpo, los aromas, la calidad en cuanto a tiempo de barrica, en cuanto a estado de primicia del año, se tienen varios factores, pero es bastante amplio las ideas que se tienen a evaluar, es bastante interesante venir a ver lo que se tiene en cuenta, por decirlo así como te digo, el aroma o por así decirlo, el tipo de color, el tipo de cuerpo que se tiene en cuenta, es muy diverso. ¿Qué tanto tiene de subjetivo en la evaluación? Sabes que es un tema muy especial la subjeción en cuanto a los vinos, porque cada uno puede tener en cuenta su factor a modificar en cuanto a uno le guste, quizás algunas personas le encuentran más sabor o más olor a frutos rojos y otras personas más aroma a frutos verdes. La subjeción es un factor muy a tener en cuenta, según lo que cada persona vea.